Un fisquito de matemáticas, novena temporada. Bueno, buenos días a todos, gracias Nacho, estamos aquí para presentarle Sorteando Injusticia, nuestro fisquito, la verdad es que no, bueno, él es Diego, yo soy Dani, como dijo él, nos hace mucha ilusión porque desde primero teníamos la chispita esa de quererlo hacer y qué gran honor para nosotros que nos haya tocado en el 50 aniversario de los estudios de las matemáticas, es todo un honor para nosotros, estamos súper contentos, pero aunque estemos tan contentos, el tema que vamos a hablarles ahora no es para tomarse la risa, ¿verdad Diego? Sí, exactamente Dani, o sea, Sorteando Injusticia, yo no sé a qué le sonará esto de Sorteando Injusticia, pero niños se están quedando sin plazas en los colegios, familias sin llevar a los bebés a la guardería, incluso personal de administración sin puesto de trabajo, sí, sí, no me vienen así porque también profesores les están petando todo esto, o sea, no es ninguna broma, y se preguntarán ¿y de qué coño está hablando el tío este? Pues sí, del sorteo por apellidos. Y no solamente lo venimos a poner de manifiesto nosotros hoy en este fisquito, ¿verdad Dani? Sino que numerosos periódicos a nivel nacional, la realidad eso se da matemática española e incluso matemáticos en las redes sociales también lo han puesto de manifiesto. Les comento un caso en el que un grupo de profesores denunció la aplicación de este sorteo para realizar las oposiciones y claro, pero lo denunció un juez. Y a ver, ¿qué va a hacer un juez? Les denunció la denuncia. Aquí hay un tema un poco ético y moral, ¿no? Si el juez tiene la condición como para jugar este tipo de casos, si no tiene ni idea de matemática. Bueno, y lo peor de todo esto es que esto se lleva a cabo día a día en nuestra sociedad, lo que decía mi compañero Diego, para asignar plazas en los colegios y en las escuelas, para personal administrativo, funcionarios, incluso profesores, que es el caso que comentaba él. Esto es un tema serio. Como diría Osborne, poca broma con esto. Pero claro, ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es tan injusto, no? Porque mi compañero Diego aquí no se digna a explicarlo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realiza este sorteo. Bueno, es súper simple. Tenemos dos urnas, ambas llenas con las 27 letras del abecedario. Hacemos dos extracciones, una y dos. Y entonces el ganador será, si por ejemplo sale la AA, aquel cuyo apellido sea... La explicación es esa, que aquí hay muchos físicos, esto es explicarlo bien para que no se quiera. Vamos a ver. Les voy a explicar unos ejemplos. Hemos llegado nombres y apellidos totalmente aleatorios, de gente de la laguna. Y hemos decidido sortear un quesito de cabra más horero, ya que yo soy de Fuerteventura, pues lo traje de allí. Y ponme la listita a ver qué generamos ahí al azar. Ni tan aleatorio que salimos nosotros, ¿no? Pues, alía lo que tiene. Bueno, a lo que llamo. Mi ejemplo. Tengo una urna, saco una bola. Me sale la letra G. La segunda urna, saco otra bola y me sale la U. G-U. Por lo tanto, yo creo que es obvio que nos tenemos que quedar con los apellidos que empiecen por la letra G. Por lo tanto, adiós muy buenas los demás. Quedamos con los García, con los González y con mi apellido, Diego Ouman. Pero es que hay una U que condiciona la G. Por lo tanto, tenemos que quitar todos aquellos apellidos cuya segunda letra esté antes que la U en orden alfabético. Lo siento, los García, González, lo siento. Y me quedo con mi apellido. Se quedaría el quesito de cabra, Diego Ouman, para casita. Bueno, pero, ¿qué pasaría si mi compañero no amaña el sorteo para que le toque a él? Supongamos que sale el siguiente resultado posible. G-U-B, ¿no? Pasaría con G-U, como la U está antes que la U-B, que pasaría con G-U lo mismo que con González y con García. Se ha quedado atrás. Por lo tanto, fuera Diego. ¿Y quién ganaría el sorteo entonces? El siguiente en orden alfabético. En este caso, Daniel Herrera. Claro, está bonito tú también con tus ejemplos. Pone algo más neutral aquí la gente, a ver. Bueno, supongamos que sale N, N. Pues, bueno, como dijo mi compañero, buscamos los que empiecen por N. Como no hay, la segunda N ya no nos hace falta. Solo necesitamos los que empiecen por la N. Bueno, por la ñ ahora, ¿no? Tampoco hay ni por la O. Por la P, sí, hay Edi Padrón y Carlos Pérez. ¿Y con cuál nos quedamos de ellos? Pues con el primero en orden alfabético, con Edi. Yo, pues fíjate que ni siquiera está aquí, está de vacaciones en la playita y se lleva el quesito de garba a su casa encima. Fue esto, pero bueno. Vamos a explicar esto un poco más matemáticamente porque las matemáticas estamos en un fujito, hay que enseñarlas también. Bueno, pues vamos, ¿qué les parece si calculamos las probabilidades de que les salga Edi? Para los que no han dado probabilidades, es súper fácil y para los que lo hayan dado van a ir sobrados ahora. Bueno, vemos que Martinón, Martinón por la cara, Pepe Mendes es el último antes de Edi, por lo tanto la MF ya es el primero que le empieza a favorecer a Edi. Bueno, no lo he dicho, la probabilidad se calcula contando los casos favorables a Edi y dividiéndolo entre el número de casos totales, que son 729. Bueno, los contamos, son esos de ahí, y son 104 entre 729, un total de 14,27% de probabilidad de que le toque a Edi. Claro, bueno, y ya que hablamos de Edi, ¿por qué no hablar del primo? Que no sé dónde se puso, pero bueno, ¿por qué no hablar del primo, no? De Nacho. Nacho García Marco. O sea, yo les puedo preguntar, ¿qué combinación de letras tendría que salir para que le toque a Nacho? Y ustedes van a decir, pues Diego, la G y la A. No señor, porque si toca a la G y la A, le toca a García, sí, pero a la otra García, a Abelia García Barroso, que está antes por orden alfabético. Es decir, Nacho tiene probabilidad cero de que le toque el famoso queso de cabra. Claro, aquí vemos una de las injusticias, ¿no? Hay personas que no pueden llevarse el frijito para la cara, el sorteo de ninguna manera, tienen cero posibilidades antes de sacar cualquier bola, pero no terminan ahí las injusticias. Supongamos, supongamos no, hay dentro de las personas que tienen probabilidad de salir, hay unas con muchas más que otras. Es el caso más favorable nuestro, que es Teresa Bermúdez. Con un total de 270 casos favorables, se pone con un 36,9% de probabilidad de que salga. O sea, comparando con Edi, muchísima más. Muchísima más. O sea, vamos a ver esto más claro, como nos gustan a los matemáticos y también a los físicos, en un gráfico visual. Esto que se ve, hemos hecho este gráfico, con las probabilidades que tiene cada persona de llevarse el sorteo. Vemos que varía un montón. A ver, lo que está claro es que el premio bordo, aquí se lo lleva el departamento de análisis, yo lo siento por los demás, pero eso es así. Vemos incluso que hay muchas, no solo Nacho, personas que tienen probabilidad cero. O sea, que aquí no te vale ni haber sido rector como Martín, ni llevar ya 50 años en la universidad como Pepe Méndez, ni ser la veterana de álgebra como los marivis. O sea, aquí es cuestión de suerte. Bueno, de suerte no, de probabilidades, porque ¿qué pasaría si en lugar de un casito cabra, que eso está más rico que el pandarafo, sorteamos quién le toca sentarse en las urnas el próximo día? Bueno, pues no quisiera ser Teresa, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora que mencionaste eso, Cande, te propongo, ya que nadie quiere sustituirte como vicio de cana y lo tienes comprimado, que hagas un sorteo para apellido. Eso sí, permudo es parecido. Sí, bueno, y a propósito de que hemos nombrado las elecciones, hemos hecho un experimento así a propósito por Halloween. Sí, porque ponemos de punto, la verdad. Bueno, ¿qué pasaría si volvemos a elecciones y sigue sin ponerse de acuerdo la gente? Yo paso de ir otra vez a las elecciones, que eso gastar el dinero de los contribuyentes. Exactamente. Pues bueno, lo que hemos hecho es calcular las probabilidades de cada uno de los políticos de que le toque mediante un sorteo por apellido ser presidente del gobierno. Hemos hecho un par de cálculos, un par de trabajitos y... ¿Qué creen ustedes que saldrá? Bueno, creo que las probabilidades hablan por sí solas. Y bueno, esperamos haberles convencido de que el sorteo por apellido no tiene cabida en nuestra sociedad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!